hola amigos y amigas de youtube que tal como estan? espero que muy bien bueno hoy les traigo el tutorial de la guitarrita que la pueden hacer en tela o en fieltro espero les guste y la elaboren entonces vamos a la lista de manualidades para esta manualidad necesitamos foamy de colores diamantado esto es para decorar es opcional si ustedes quieren voy a utilizar yo foamy pero pueden utilizar cualquier cosa es para decorar vamos a necesitar 4 botones grandes y 4 botones chiquitos vamos a necesitar hilo dorado o plateado vamos a necesitar pistola y silicón vamos a necesitar hilo o hilaza de los colores de que vayamos a utilizar el fieltro vamos a utilizar un pedacito de fieltro negro fieltro blanco y fieltro del color de su preferencia yo voy a utilizar verde en esta ocasión entonces antes de empezar quiero mostrarles este es el molde el patrón de la guitarra y así es como se los voy a compartir nada más ustedes lo tienen ya que lo impriman lo tienen que recortar y unir unir las dos piezas porque se recorta en un solo en una sola pieza en fieltro o en tela entonces vamos a empezar como lo hacemos en cada tutorial pues empezamos marcando en el fieltro las piezas como se nos indican verdad entonces como esta va a ser una pieza rellena vamos a cortar dos piezas iguales entonces marcamos para después recortar ya saben que la mayoría de las manualidades que les comparto se pueden hacer en fieltro o en tela lo que más se les facilita a ustedes coser también este recuerden que pues deben de tener a la mano siempre relleno y pues vayan juntando sus sobrantes de que tengan de otras manualidades para que tengan para decorar sus piezas ya terminadas también vamos a también les aconsejo que vayan comprando hilaza de varios colores para que ya recorte mis piezas ahora lo que vamos a hacer es coser voy a ponerle unos alfileres para que no se muevan las piezas al irlas cosiendo y vamos a coser voy a tratar a ver si alcanzan a ver bien pero pues igual vamos a coser como lo hacemos en cada tutorial vamos a coser así como lo hacemos en cada tutorial y así lo vamos a hacer en todo alrededor hasta llegar a dejar una parte abierta para rellenar y ya que rellenemos cerramos entonces voy a seguir cosiendo para que no se haga tan largo el video ya cosí mi guitarrita ya la terminé de rellenar ahora lo que voy a hacer es cerrarla para empezar a decorarla y pues seguimos cosiendo como lo hicimos con todo alrededor para decorar la guitarrita recuerden que el molde lo pueden amplificar y lo pueden hacer mas grande para que si lo quieren hacer en forma de cojín pues amplifiquen el molde o igual pueden hacerlos mas chicos de los tamaños que ustedes quieran recuerden que yo nada mas les doy la idea y ustedes pueden poner este ponerle su toque especial decorarlo como a ustedes les guste entonces termino de coser la guitarra y ya cerré la guitarrita ya la rellené y la cerré ahora lo que voy a hacer es coser esta pieza aquí que sería el hueco que tienen las guitarras lo vamos a simular con este le voy a poner un poquito de silicón para que no se mueva al estarlo cosiendo entonces le vamos a coser esta pieza aquí y así lo hacemos hasta terminar ya que hayamos cosido esta pieza aquí lo que vamos a hacer es en esta pieza blanca vamos a coser los botones chiquitos los vamos a coser aquí y aquí vamos a coser los 4 botones y nos van a quedar así entonces seguimos cosiendo ya que hayamos cosido los botones le vamos a a pegar esta tirita aquí nada mas le vamos a poner poquito silicón en las orillitas para que no se mueva y la pegamos aquí para que no se mueva ahorita que vamos a coser las cuerdas con el hilo dorado vamos a ponerle las cuerdas y lo que vamos a hacer es que vamos a marcar en esta parte de aquí vamos a marcar donde vamos a poner los otros botones los botones grandes los vamos a poner aquí vamos a poner 2 a las orillas y 2 mas al centro entonces vamos a marcar donde van a ir los botones para empezar a poner las cuerdas con el hilo dorado entonces lo que voy a hacer es meter la aguja por debajo y sacarla en dirección al primer botón de esta manera y de aquí me voy a ir hasta la de arriba hasta el puntito de arriba donde marcamos el en donde va a ir el botón y aquí la vamos a más o menos a a ver como nos va a quedar que no quede muy apretada para que no se vea así la guitarra entonces ahí más o menos marcamos y al final vamos a a coserle unas puntadas chiquitas para que se detengan las cuerdas entonces lo vamos a hacer así ya que hayamos este medido hasta donde vamos a regresar el hilo por donde mismo y vamos a apretar un poquito un poquito y volvemos a regresarnos por donde mismo y nos va a quedar como un huequito entonces así lo hacemos nos vamos al siguiente que es este de acá de la otra orilla nos regresamos por el mismo hoyito por el mismo hoyito nos regresamos para que no quede aquí el hilo nos regresamos y salimos en el otro extremo y hacemos la misma operación nos venimos hasta acá pasamos el hilo en dirección al 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 botoncito y así es como nos van a ir quedando las cuerdas y nos regresamos nos regresamos a este de aquí a los del medio a los del medio y hacemos lo mismo venimos y regresamos el hilo hacia donde habíamos marcado donde va a quedar el otro botón y nos va a quedar de esa manera vamos a ver si nos alcanza el hilo si no no hay problema se se cierra aquí y se le vuelve a poner hilo nuevo voy a ver si me va a alcanzar el hilo si no para ponerle más entonces me regreso y vuelvo a regresarme por donde mismo así es como nos va quedando por detrás no hay muchas no van a quedar marcas ahorita me regreso por este mismo y salgo en este de aquí y me voy a hasta la otra orilla y nos quedaría así nos quedaría de esta manera y ahorita les voy a mostrar como vamos a a bajar las cuerdas ahora con el mismo hilo dorado vamos a hacerle unos pequeños puntos en en lugares estratégicos para que las cuerdas queden fijas entonces vamos a aquí ya le puse un punto en cada cuerda para que no se estén moviendo para todos lados que queden fijos entonces le vamos a hacer otros puntos en esta parte de aquí y los últimos puntos en esta parte de aquí entonces les voy a mostrar como hacerlos los puntos van a ser de esta manera vamos a pasar por debajo la aguja a ver si alcanzan a ver de el hilo de la cuerda y lo vamos a regresar por ahí mismo y vamos a tomar la la siguiente cuerda igual pasamos la aguja y aquí ya quedó un punto para detenerla y volvemos a hacer la misma operación con la siguiente cuerda la pasamos por ahí y nos regresamos a la otra cuerda a la última cuerda y hacemos lo mismo y nos va a quedar así aquí ya se detuvieron se detienen las cuerdas ya no están moviéndose para no se están saliendo porque quedan amarradas con esos puntos que le estamos poniendo esos mismos puntos se los vamos a poner acá arriba verdad voy a cortar el hilo para que no queden tantas o bueno también lo pueden este pasar y salir en el otro extremo pero también se gasta más hilo entonces lo que voy a hacer es cortar el hilo y empezar nuevamente a hacerle los puntos en esta en esta sección ya tengo el hilo listo nuevamente para hacerle los puntos que lo pasamos y nos regresamos a la siguiente cuerda de esta manera y aquí ya quedó este fijo ahora vamos a fijar esta cuerda y nos vamos a la que sigue y así lo vamos a hacer con la última cuerda y ya nos quedaron fijas ya nos quedaron fijas miren que bonitas se ven así entonces ahora lo que vamos a hacer es poner sus botoncitos ok vamos a pegar los botones como los voy a pegar no los voy a coser les voy a cortar este plástico que tienen atrás y los voy a pegar y los voy a pegar y los voy a pegar Y con el foamy diamantado recorté unas letras que dicen I love you Se las voy a poner aquí Pero ustedes las pueden decorar como ustedes gusten Yo le quiero poner esas letras Y nos va a quedar así Y también quiero, esta la quiero decorar como decoramos las letras Le quiero poner también cuentitas Entonces voy a seguir decorando Así es como nos queda la guitarrita, ya le pegué las gemas Ustedes la pueden decorar a su gusto Si no le quieren poner letras de I love you Pueden ponerle las iniciales de la persona a quien se la van a regalar Y pues las dos en tela también quedan muy bonitas Tienen las dos versiones que pueden hacer Y la pueden hacer más grande, más chica, como ustedes gusten Bueno, si les gustó el video Pues compártanlo, califiquen, comenten Y guarden los favoritos Y pues los espero en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!